Lo que deseaba, estar acá, ya lo había elegido como le había dicho Francisco, yo quiero estar en el Ecuador, siento estar en el Ecuador, me gusta lo que veo de Ecuador y entonces realmente eso generó esa adrenalina que uno siente cuando eso que desea se concreta, así que muy feliz y muy agradecido. Llegó Sebastián Becachese al lugar en donde siempre quiso estar, el argentino de 43 años el día de hoy fue presentado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol en un shopping de Quito y también se puso la nueva camiseta de la selección ecuatoriana, presentaron al nuevo cuerpo técnico en la que algunos de ellos ya estuvieron en el proceso con Gustavo Alfaro. Este DT promete llevarnos a otro mundial y sobre todo darle identidad a la selección ecuatoriana, Becachese también anunció que se pondrá a trabajar inmediatamente y buscar llevar a los mejores jugadores del momento, es un nuevo proceso hay que darle tiempo al nuevo cuerpo técnico, las cosas no sean de la noche a la mañana tampoco, joyas. Sin duda alguna promete mucho, el deseo y las ganas están, el y Egas dijeron que siempre quiso venir a Ecuador y pues ahora que tiene la oportunidad esperamos que no la desaproveche, jugadores hay de sobra, talento de igual manera, nuestros tricolores están en los mejores clubes del mundo, solo hace falta ese timonel que ponga orden y haga jugar de gran forma a nuestra selección nacional. Dale like a este video y déjame saber en los comentarios tu apoyo, a Sebastián Becachese al nuevo DT de la Tri y tu mensaje de aliento en la cajita de los comentarios, nos vemos. Chau.